Vamos a explorar como aquellos que se esforzaron en recorrer el mar Prestos a la acción, sin vacilación, a cruzar el Ecuador Demostrando su valor, capa llenos del honor Sin retroceder, sin desfallecer, vamos a explorar No nos detendrá una tempestad ni la oscuridad Con un fin común bajo el cielo azul, nuevos rumbos que seguir Sin pensar jamás huir, superando la adversidad Vamos a explorar Llenos de inquietud, a otra latitud hay que navegar Con el corazón lleno de ilusión Cuando recibe el huracán, se sortea con afán La aventura es un deber Para el fin poder los primeros ser Vamos a explorar Vamos otra vez a satisfacer la curiosidad Bravo luchador, el explorador Siempre dando un paso más Sin abandonar jamás Por el bien de la humanidad Niños, ¿quién creéis que fue el mayor conquistador de la historia? Alejandro, ¿quién sino? Alejandro Magno Cierto que podía haber sido él En efecto, conquistó numerosos territorios Solo hay que verlo Pero no fue él Entonces los romanos Fueron los romanos Sólida posibilidad Pero con todas sus conquistas Tampoco fueron ellos Niños, preparaos para una sorpresa Es muy fácil Tiene que ser Napoleón Estás equivocado ¿No fue Napoleón? ¿Quién fue entonces? Sí, ¿quién pudo ser? De acuerdo, os daré una pista ¿Quién es? Es Gengis Khan Eso es, muy bien Pero fue muy malo Malo sí, bueno, quizá no Fue un gran conquistador Quería conocer nuevas tierras Y también quería poseerlas todas Pero sabía ser fiel con sus amigos Fue generoso y un buen soledad Veámoslo Bueno, como su historia Es una de las más extraordinarias Os la voy a contar ¿Cruel? ¿Malvado? Quizá sí Pero la época que le tocó vivir No fue la más fácil Y su infancia no fue muy feliz Esto ocurrió hace más de ocho siglos Pero ya veréis Ya veréis Gelun, yo cogeré las riendas Tú ve a cuidar del fuego Sí, Yeshugai ¿Qué haces? Eso es veneno Me voy a vengar El padre de Yeshugai robó los caballos de mi tío Es asunto mío Es asunto mío Tú no te metas Bebé Estoy muriendo, Temujín Ahora tendrás que ser un buen jefe Para nuestro pueblo Escucha Tu esposo fue un gran jefe Pero tu hijo, Temujín Todavía es joven ¿Quién se arrodillará delante de un niño, eh? Yo, Targutai, seré el nuevo jefe No, ni lo pienses, Targutai El hijo del jefe es el sucesor de su padre Temujín pronto será un hombre Y tendrás que obedecerle Searok, eres libre de inclinarte ante un niño Pero yo me voy con mis hombres Subodai, ¿por qué no te has ido con los demás? Soy tu amigo, Temujín Me quedo contigo Puedo ser útil Ya soy muy fuerte Nuestra vida no va a ser fácil Nos quedan algunas cabras, ovejas Ocho caballos Y los bueyes que tiran de nuestro carro Ya nos arreglaríamos Yeshugai, tu padre, jefe del pueblo Kijat Era descendiente del gran Mongol Deberéis permanecer fuertes y unidos Para que un día esta tierra en la que vivimos Sea de mi primogénito Temujín Y pueda engrandecer nuestro reino Y veréis entonces qué bello puede ser el mundo Temujín tenía más o menos vuestra edad Cuando sucedió todo esto Y ese niño estaba destinado a construir Uno de los más grandes imperios Mira, es ahí arriba Cojamos los arcos Bueno, vamos a ver Estos serán buenos cazadores Tres serán buenos cazadores Tres serán buenos cazadores Bien, vamos allá Mañana iréis a cazar de verdad Contamos con vosotros Necesitamos carne Tres serán buenos cazadores Si vais a cazar ciervos Deberéis saber que son muy veloces Como un caballo debéis ir ligeros Así que dejad todo eso ¿El agua también? Todo menos los arcos y los cuchillos Si cazamos un ciervo tendremos carne Mira, allí hay uno Mantendo a sus ágiles caballos Los mongoles podían recorrer grandes distancias sin descanso No, no, no ¡Vamos! ¿Parece que nuestro pequeño jefe ha crecido? Es la oportunidad de deshacernos de él para siempre y apoderarnos del emblema real. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Guau! Algún día pagará por esto. ¡Sanqueadores! ¡Sanqueadores! ¡Y pensar que los Taichut fueron nuestros aliados! El hermano Balgutay vuelve a cazar con nuestro último caballo. ¡Mira! Recuperaré nuestros caballos. ¡Mira! ¡Mira! Soy Temuhín, hijo de Yeshuayi, rey de los Kijats. ¿Has visto pasar por aquí a un grupo de Taichud que llevaban caballos robados? Pues sí, pasaron cuando el sol estaba alto. ¿Robaron tus caballos? Me llamo Borchú. Escucha, Temuhín, ¿estás muy cansado y tu caballo también? Los Arulat siempre hemos sido tus amigos fieles. Deja que tu caballo descanse, porque si no se va a morir. Y tú, haz lo mismo. Tengo monturas frescas. Mañana al amanecer iré contigo, ¿de acuerdo? Si eres mi amigo, vámonos ahora mismo. No debemos perder tiempo. ¡Adiós! 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 Temuhín, repitió la hazaña de un soldado romano, quien, muchos siglos antes, fingió huir para separar a sus enemigos, y así podés vencerles. Has demostrado ser fiel y valiente. Serás mi amigo y mi compañero, Borchú. Tergutai, eres un traidor y por ello debes morir. A los demás os perdonaré si os unís a nosotros. Ya lo veis, los mongoles somos un pueblo débil porque no estamos unidos. Nuestras tribus combaten constantemente. Pero si estuviéramos unidos, seríamos un ejército invencible y podríamos conquistar cualquier parte del mundo. Y ver países que jamás los ojos de un mongol han contemplado. Pero dime, maestro, ¿qué podríamos hacer para unir a un pueblo tan belicoso como el mongol que no para de combatir entre sí, eh? Utilizar la fuerza, elegir el lugar de cada batalla y asegurarnos de tener siempre ventaja, manipular al enemigo con inteligencia. Este preferirá ser un reyezuelo en su tierra que un importante vasallo de otro, también manteniendo tu lealtad hacia los que te son fieles, puesto que acabas siempre por ser reconocida. O por la astucia, si no queda otro remedio. Temujin, hijo mío, acabas de cumplir 16 años. Ya eres un hombre y es hora de que te cases. Recuerda que Deise Chen prometió darte a su hija como esposa. Es un jefe poderoso y será una buena alianza. Bien, madre, saldremos mañana. Temujin, hijo de Yeshugai, ¿Quién fue mi hermano adoptivo? Temujin, hijo de Yeshugai, ¿quién fue...? ¿Decías algo de Deise Chen? Sí, decía que... Pero si no me escuchas... Tu hija, Borte, es... Muy guapa, ¿verdad? Le prometí a tu padre que se casaría contigo. ¿Qué puedes ofrecerle? Le daré el mundo. Eso bastará. ¿Y a mí qué me ofreces? ¿Deise Chen? Este abrigo, hecho con la piel de 100 arminios, mi posesión más preciada después de mi hija, te lo regalo. ¡Adelante! ¡Socorro! 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 ¡Hijo mío! ¡Se han llevado a Borte! ¡Ha sido Begun el jefe de los Merkits! ¡Lo pagarán caro! Los Merkits son muy numerosos y nosotros no somos más que 100. Venid, vamos a ver a Togrul. Dispone de muchos hombres y además será amigo de mi padre. Él nos prestará sus guerreros. No, es cristiano y esa es su manera de saludar. Creía que quería cortarnos la cabeza. Huele mal, es insoportable. ¡Qué olor! ¡Oh, gran Temujín! No pensaba que estuvieses todavía con vida. Togrul, eras amigo de mi padre. Préstame a tus guerreros. Megun ha raptado a Borte, mi querida esposa. Megun y sus Merkits son poderosos. Te harán falta muchos guerreros. ¿Qué me ofreces? Esto. ¡Oh, tendrás tus guerreros! ¡Adelante! ¡Oh, al fin has llegado! Vas a morir. ¿Qué hacemos con estos? Necesito hombres. No hay que matar a los que todavía sean útiles. Uníos a mí y os daré pastos para el ganado y victoria sobre el enemigo. ¡Viva Temujín! Togrul. Temujín ha vencido a los Merkits. Su jefe ha muerto y sus hombres se han aliado al vencedor. Nuestra tribu también se une a él. Ese Temujín está empezando a hartarme. Vamos. Muy bien, muy bien, hijo mío. Mira. Bien. Será un gran guerrero. Temujín, te propongo una alianza. Es un honor para mí, Togrul. ¿A quién hay que combatir? A los naimanes. Atacan a nuestras caravanas y eso tiene que acabar. Sí. 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 Estoy de acuerdo, pero el camino será largo y difícil. En pleno invierno, Temujín y sus tropas atravesaron las altas montañas. Togrul viajaba rodeado de lujos y diversión. Ahora ya no tardaremos mucho en entablar batalla. Ogodai, hijo mío, irás con todos tus arqueros al centro y cuando veas llegar al enemigo, huirás. ¿Lo has entendido? Lo he entendido, padre. ¡Ahora! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Adelante! ¡Es el momento! ¡Vamos adelante! ¡Adelante! Si tú y los tuyos os rendís, os perdonaré la vida. ¡Nunca! ¡Cortad todas las cabezas que sobrepasen la rueda del carro! A sus hijos les convertiremos en buenos mongoles. La victoria ha sido total. Está bien. Eres un servidor leal. ¿Qué? Yo no soy tu servidor. Ese Temujín se ha pasado de la raya. ¡Hay que desembarzarse de él! ¡Vas a morir, traidor! Creo que Togrul ha perdido la cabeza. Temujín nos ha unido en un solo pueblo. Nos ha llevado a numerosas victorias. Gracias a ti tenemos praderas para nuestro parado y bosques llenos de caza. ¡Te proclamamos en un solo pueblo! ¡Gengis Khan, emperador del mundo! ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan! Nuestro único señor es Tangri, el cielo azul eterno. Y Gengis Khan reunió un ejército como no se había visto jamás sobre la faz de la tierra. La flecha en la barbilla. Dirigid la punta hacia la diana. ¡Qué fácil es decirlo! ¡Disparad! ¡Qué daño! ¡Lanzad! ¡Poned el pie en el borde del peldaño si no se rompe! ¡Lanzad! 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 Y ante todo disciplina si un centinela se duerme morirá si un hombre bebe más de tres veces al mes morirá si un jefe es incompetente morirá cien mil jinetes dirigiréis un gran ejército por fin estamos listos el mundo es nuestro me gustaría recordaros que en la misma época hubo una gran victoria en tierras francesas pero se consiguió tan solo con mil soldados el mundo iba a empezar a temblar y ya lo creo que lo hizo en 1207 toda Mongolia además de la Siberia Meridional fueron conquistadas en 1209 el sur del Tíbet de 1211 a 1215 le tocó a China a Pekín en 1218 Kazajistán en 1220 al emprender la guerra Gengis Khan dispone de un ejército de 200.000 hombres y el enemigo era todavía más numeroso en 1222 el Cáucaso el Mar Negro y más Tebujín el pequeño nómada pobre se había convertido en Gengis Khan el amo del mundo su imperio se extendería desde China hasta el Mar Caspio jamás un hombre dominó tantos territorios ni tuvo tanto poder y un día oh Godai hijos míos mis fieles amigos os confío mi imperio que la justicia y la paz reinen para siempre a ti Kubilai un sabio te presagió un gran futuro ojalá sea cierto y ese niño se convirtió en el poderoso Kubilai Khan de quien más tarde Marco Polo contaría sus fastos y grandezas vamos a explorar los rincones de nuestro mundo que gira sin cesar a localizar rutas que trazar siempre dando un paso más sin abandonar jamás por el bien de la humanidad de la humanidad Gracias por ver el video.